muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a cristales y si ya hemos completado todas las misiones secundarias que hay por neva tulira y si desde el gran carnaval desafortunado en el amor sentar las bases y recuerdos amargos y cada una de los las misiones secundarias albergan un logro al completar el gran carnaval las misiones secundarias al albergan un logro en desafortunado en el amor es sabe logro desafortunado en el amor el gran carnaval bueno casi que lo mismo sentar las bases igual y recuerdos amargos también y si al derrotar a buki se desbloquea el logro dir all grandma o sea querida abuela y bueno lo cual le escribe muy bien a buki y si ya tenemos el equipo listo para para lo que se va a venir y si he estado leveleando y si he caído en cuenta con un equipo y creo que lo abrí pero que está atarrando en abril y si ahí está el logro cuando derrotamos a buki y si también desbloqueamos el alta clase el grito revolucionario también está y hay algunos más presentando a las bases a the trick the celebration es lo del gran carnaval desafortunado en el amor viejas memorias y listo todo listo y ahora sí sin más que decir vamos a comenzar y si he querido mostrar algo y si si así presionada y ahí mostramos los los cinco poderes y si no hay que dar en cuenta una cosa en un avistón el nivel en que se requiere un daño de agua la marca rayo y está aún me falta mucho para aprender ese sincropoder y si en teoría ya se desbloquea un sincropoder me pregunto con quién pero para no dan spoilers mejor no los muestro y sin más que decir nos vamos a la mansión oro y y vamos a hablar con risa puede ser con risa o con lucio bueno es caro ese esos gemelos i'm impressed you figured it out not that anyone will believe you why would you do something like this it must be so easy being you being mother's favorite the obvious heir apparent didn't you ever notice how mother just kept giving away our fortune to the museum to the poor to the refugees the city prospered even as we were diminished vaya estos dos esos gemelos sí que son ya veo por qué gladys y los gemelos discutían ya que ellos agradecen que no les molesta que le den a los que gladys piense en los demás en los pobres en el museo a los refugiados y simplemente pensando en ellos mismos vamos a hablar con risa risa es demasiado tarde rullis va a ser el nuevo matriarch y no hay nada que puedas hacer sobre eso tenemos que ir a decir a todos infortunadamente es solo nuestra palabra contra ellos no parecen apreciar el concepto de una familia como los otros miembros del clan necesitamos algún tipo de evidencia para demostrar que están mentes risa ¿crees que no te dijo que mamá trabaja en una tienda? en el servicio de memorial rullis dijo que mamá quería que la familia quiera la tienda pero si pudimos encontrar la tienda y que dijo algo diferente ¿tienes alguna idea de dónde podría haber mantenido algo así? no realmente podría tener una idea hace mucho tiempo gladys me dio algo para mantenerlo ella me prometió no picarlo lo instalé en un comparto secreto en mi casa creo que hay una oportunidad que podría ser su voluntad ya veo ya veo que era ese holograma que lo vimos en el futuro ese puede ser siguiente destino la casa de Wilhelm y listo ya estamos ahí está debe ser el testamento de Gladys vamos a ver en el futuro debe ser debería no no es ese en el pasado debería haber que tal ahí está vaya no no un pasadizo secreto no lo había pensado en eso yo pensé que habría que viajar al pasado o alguna cosa rara para conseguir ese testamento esto es la will de Gladys vamos a ver y ver a Risa al parecer como que no solamente Rallus está involucrada en todo ese embrollo también están los gemelos Irva y Arvo en fin volvamos a la mansión Oroids estoy desculpada Risa pero la mayoría se ha acordado Rallus es para ser el nuevo matriarro pero no lo puedes parece que nos hicimos justo en tiempo Master Wilhelm y amigos ¿qué están haciendo aquí? tenemos la prueba de que Arvo y Irva están culpados de conspiring contra los Arroids y estamos directamente responsables de la muerte de Gladys oh no supongo que tienes alguna prueba de eso sí nos encontramos la prueba de Gladys ¿qué? déjame ver ¿qué? ¿qué? this does indeed appear to be Gladys's signature as to what it says this part looks like standard legal boilerplate and then it is my greatest wish for the Orroids family to continue using its wealth for the common good it appears she is leaving most of her wealth to fund renovation projects around the city that does kind of sound like mom the rest is to be divided up equally amongst the family members and that's strange that's strange it appears there's no mention of you at all Rollis that's that's because it's because you're an imposter a phony a fake who are you really who am I who am I I am the first of the Orroids blood I am the one who let this family to greatness you're not even half the woman mom was and you can't have this family all of you are fools you should have just left well enough alone mmmm ya veo así que esa es la primera matriarca de los Orroids mmmm un dato interesante if subterfuge won't work I will take back my legacy by force you're coming with me girl Risa oh no we need to find her Christopher is right let's head out into the city and look for them ok vamos a buscar a Risa menudo giro de los acontecimientos y ahí es donde comienza la batalla final en el arco de Neva Tulira en el arco de Santa Clarita el jefe final ha sido ha sido tenso pero aquí están en el medio de la barra este debería ser el sitio perfecto para demostrar mi poder mmmm ya veo así que su verdadero nombre es Sincorax interesante let's 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 quiet little worm you are about to be made into an example we need to hurry up there we have to stop her wait Chris Bell this seems dangerous are you sure you did everything you had to do to be made into an example y ahí es el culmen de este arco como lo dije antes si Santa Clarita tenía como jefe final a Enzo el cual era un tirano que 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 monopolizaba toda la economía de Santa Clarita pues en Nevatolira tienen a Rallus o Sincorax que como la tirana en en Nevatolira la que pudo haber sido la matriarca y todo por obra de un par de gemelos egovistas que no ven que no piensan en el bien común sino en ellos mismos y si lo más curioso es que la cantidad de hijos que tiene Gladys Risa los gemelos Silvo y Arbo Orofen Lucio y algunos más bueno dejémonos de detalles y vayamos a la acción me encanta como aparece me encanta como aparece Wilhelm en plan ninja como si fuera como si aparecía a través de la yucandra que comience la batalla final de este arco como dije antes he notado que no bueno igual no menciona JKR porque Nick no lo ha conocido y ahí viene el secreto es invocar el cristal hacia el futuro para evitar la muerte de Risa y atacar todo lo que pueda ups y no lo hice todo perfecto sí sí tres parres seguidas eso es Racha y la demás tontería de Tim Marín de los pingüé marca de juego vamos a intentarlo monstruo de zafiro en el futuro Rallus se convertirá en un monstruo de zafiro y le causamos la quemadura y atacar se ha dicho se la puede quemar pero no envenenar antes estoy a punto de cometer un error ahora ataques de impacto es marchar botones como loco en las llamas gran drenaje azul a eso llamo yo una buena defensa poder del fuego y le causamos la quemadura de nuevo y sí no me acuerdo que botas tenía Chris Bell de las que hace que Chris Bell se mueva primero antes antes de que el resto han envenenado y poder bueno poder de fuego bueno ok por qué no y listo bueno no había otra opción ahora sí golpe ataques de impacto al machar botones como loco se ha dicho menuda menuda melodía que se está escuchando no lo calculé en fin poder del fuego y listo quemado poder ataques de impacto no logró llegar a rojo pero bueno con amarillo me basta bueno por lo menos reducimos algo de salud algo es algo todo gracias a la quemadura es curioso que en los jefes solamente se le puede afectar la quemadura no el envenenamiento ni el empapado ni mucho menos ni mucho menos el el aturdimiento y con eso conseguimos ganar y Crisbell aprendió Renovatio y con eso logramos rescatar a que lo de los gemelos es todo lo que se merecen esta Christopher lo de los gemelos la mamá dijo que quería el dinero de familia para ir a las renovaciones en la ciudad eres un mage de tiempo, puedes ver cómo estas cosas van a funcionar ¿dónde crees que lo haría lo más bueno? no sabía dónde empezar, nunca he vivido aquí por favor, podría realmente usar tu consejo y aquí es donde comienza el momento de la decisión y sí, si no hemos hecho las misiones secundarias así como en Santa Clarita solo habría dos opciones si mal no recuerdo sería donar los fondos al museo o los fondos a la universidad pero en caso de que pero en caso de que ya hayamos completado todas las misiones secundarias se nos desbloquea una tercera opción y esta tercera desbloquea el mejor final de todos y sí, donamos a ambos, ¿por qué no? ¿estás suficiente para renovar ambos el museo y la universidad? en muchas maneras, parece que son las espaldas de esta ciudad hacer eso sería casi todo lo que me haces, pero... creo que debería ser posible y aquí es donde comienza el cambio del futuro lo que pasará en el futuro tras esa decisión y el museo se ve renovado por fuera y la universidad dejará de estar enterrada bajo la nieve prácticamente y todas las casas ya estarán renovadas menos mal que hemos logrado ayudar a Joseph y a la pequeña Sol y sí, he caído en tanto una cosa no había notado que... que la cristalería estaba cerca de rojo y rojizo ¿no? ¿no? es hora de ir a trabajar y me gustaría decir gracias una última... no puedo esperar a ver ustedes cuando su viaje se termina mismo aquí supongo que deberíamos tomar eso como el paso de desplazarse entonces ahora ¿qué hacemos? debemos continuar nuestra quest la siguiente cathedral debería estar en la ciudad de Cinder ha sido varios cientos de años desde la última vez que visité ese continente estoy curioso de ver lo que ha cambiado eres una gran ayuda, señor... ¿qué? ¿pero estás seguro de que quieres venir con nosotros? Chris Bell no lo llamas, señor es raro oh, pero solo llamarlo a K no es... buen punto, Wilhelm I find you to be sufficiently strange to merit my continued involvement hey now, K be careful who you're calling strange apologies perhaps my choice of words did not make my meaning clear in theory everyone should be capable of effecting change on the world yet most people seem to live their lives without ever really doing so I have found you to be different although sometimes hesitant you take action and your actions affect real change upon the world thanks I think in summary yes I will accompany you I suppose that's that let's head out for Cinder everybody perhaps Paulina can help us reach our destination let us go speak to her and yes and yes we received the poison after the fight against Rallus but well empieza lo que bien acaba yes 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 woman oh yes yes Con eso lo dejaremos por ahí, si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Hasta luego.